En catalán, inglés, chino, mandarín, castellano, soy Adrián Berulla, de Barcelona, he creado un startup, es una empresa de consultoría estratégica de marketing, básicamente diseñamos e implementamos soluciones de marketing interactivo para incrementar las ventas de nuestros clientes, nuestra visión es, hostia, te la digo en inglés, es leading the way of interactive and personalized communication with customers. O sea, la base de todas nuestras soluciones es conocer al cliente. Pues el acento será de Cornelada y de Matarón. De Barcelona. O sea, la clave de todo esto es conocer el perfil del cliente para poder hacerle promociones y comunicaciones personalizadas. ¿Qué tal tu experiencia aquí esta semana? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Pues ha sido muy, muy buena. La verdad es que la visión la tengo clarísima ahora, el modelo de negocio lo he mejorado y realmente el inversor, ahora han presentado al inversor, han dicho que tenemos una buena idea, un buen equipo y que él invertiría. ¿Y por qué no va a invertir? A ver, Eduardo, explícanos tú quién eres, qué haces y qué te ha parecido esto. Yo soy Eduardo Cerminio, de Madrid, y ahora nos dedicamos a hacer videoalarmas, sistemas que reconocen intrusos antes de que en la casa pasándose a análisis de imagen. ¿Y qué te ha parecido esto? Muy interesante, muy interesante. Viene gente que te genera mucha confianza y te dan muy buenas ideas. Yo creo que ha mejorado bastante el plan de negocio.